Tendría que alguien denunciarlo. Lo que ocurre es que ya el gobierno nacional dijo que es consciente de esto, empezó a poner algunas excusas de por qué está la demora, lo dijo oficialmente Adorni, y él plantea que por lo menos se está asegurando que no se está por vencer nada y que además esos alimentos se van a distribuir. Pero todavía no explicaron por qué es la demora. Y otra cuestión que no explicaron es si realmente están comprando, como te dice Tomás, toda la cantidad de alimentos que hace falta para proveer a los comedores. Por encima de eso. Sí, están planteando algunas, más de un millón, un millón doscientos mil, solo para acceder a la canasta básica para vivir, para cumplir con algunos servicios, para poder pagar la educación. Y esto sin tener en cuenta el alquiler. Vos pensá que si le sumás el alquiler, tenés en promedio seiscientos mil pesos más. Así es. Con lo cual seguiría a lo que, si salen ahí bases, le cobrarían a la gente en promedio de un millón, un millón doscientos mil. Absolutamente. Los desempleados, desempleados por despido sin causa y registrados cuarenta y tres mil ciento cuarenta y ocho personas solo en el primer trimestre de este dos mil veinticuatro fueron echados. En tres meses los echados que cobran el seguro de desempleo, tenés diecisiete mil doscientos cuarenta y seis son de la construcción, ocho mil ciento noventa y cuatro son de la industria manufacturera, seis mil echados son del comercio, dos mil setecientos catorce son administrativos, mil quinientos del área de transporte, mil doscientos de gastronomía y mil ciento cuarenta y cinco del área de salud. Todos esos fueron despedidos solo en los primeros tres meses de este año. De todas maneras, podrían haber puesto eso en el comunicado si lo tuvieran bastante calzado. Grabois está contando, por ejemplo, que lo que tiene que ver con los alimentos para catástrofe está en otro programa, que no tiene nada que ver con los alimentos que están en otros galpones y que además, si ellos usaron ese alimento para llevarlo a catástrofes, están haciendo un uso de recursos que no corresponde y también es un delito. Entonces, no está justificado eso y el problema es que van cambiando todo el tiempo el argumento que tienen. La tonelada de alimento, tres mil son de yerba, son de yerba mate. La verdad que no sé qué carajo quieren decir, no sé si están diciendo, para mí es por el tema de los alimentos, te están diciendo, che, no son alimentos, quédense tranquilos, es yerba. Es yerba, lo que toma la gente en sus tiempos libres, una infusión, el agua. Además, lo que sí es seguro es que están convencidos de que la chicana y la agresión les garpa y les suma. Como respuesta al comunicado, Juan Doe, un usuario, un troll importante, le dice, no Grabois, tus manos de niño rico, pero muy por eso no van a tocar más la plata del Estado mientras gobierne mi ley. dice esto como respuesta incluso al comunicado y haciendo una especie de chicana para responderle a Javier Milei. Juan Doe, Juan Pablo Carrera, que es director de comunicación digital, cobra un salario importante en el gobierno, escribe en Twitter desde el gobierno, y él incluso, que dijo que nunca iba a laburar en el Estado, hace poco se burló de los despedidos, publicó posteos de los que estaban despedidos del Estado y dijo, esto es cine. Entonces ahí tenés un contexto de un combate bastante chicanero en estos temas.